Bueno, vamos hasta Yuriria, en lo que enlazamos a Carmen Pizano. Alejandro Chávez, periodista de aquella zona del estado de Guanajuato, nos tiene una información interesante que decidió compartir con nosotros y le agradecemos mucho, porque es un municipio gobernado por el Partido Verde, pero algo está pasando ahí con los perros que recogen en el municipio de Yuriria, en Guanajuato. ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes. Sí, se escucha un poco ruidoso. A ver, vamos a tratar de... ¿Quieres que te marquemos un poco más tarde? ¿Puedes hablar? Sí, se puede hablar. Miren, realmente aquí está pasando algo muy brutal, aquí con los animalitos de la calle, aquí en el municipio de Yuriria. Sí, cuéntanos, porque además gobierna un partido que defiende a los animales y a los seres vivos, que es el verde. Sí, realmente las administraciones de ellos han sido brutalmente, han perseguido brutalmente a los perritos. Empezaremos con ellos. Hace unas semanas estuve yo en la que es la perrera municipal. Estuve revisando y tenían a estos perritos totalmente sin comer y sin agua, y a temperaturas muy altas con los calores, y no estaban protegidos. Y realmente es lamentable ver cómo una administración verde esté tratando a estos desmalitos. ¿Los están sacrificando además, Alejandro? ¿Qué hacen con ellos? O sea, hay maltrato en la forma en que están en la perrera municipal. Según ellos los quieren para estudios, pero realmente estoy investigando la necesidad del estado de Guanajuato, y nos comentan que solo utilizan 20 perros por municipio para hacer las investigaciones. ¿Y quién hace las investigaciones? ¿De qué tipo? O sea, ¿hay alguna instancia académica que las haga? Lo hace Sanidad del estado de Guanajuato. Vine aquí al municipio a realizarlos. Ok. Oye, entiendo que hay grupos de animalistas y defensores de los animales que ya se están involucrando en este tema. Sí. Una sucesión, me contactó una sucesión que se llama Dame la Pata, aquí del municipio, donde ya ellos tenían personas que iban a adoptar a seis perritos, seis perritos que tenían un mes. Y al dar aviso a las oficinas de Sanidad, y quienes dicen titulares de nombre es José Luis Ramírez, titular del Departamento de Sanidad aquí del municipio, mandó sacrificar de inmediato. ¿A los seis perritos? Tenemos enterados que los sacrificó el día de ayer. ¿En lugar de darlos en adopción? En lugar de darlos en adopción. Y esta asociación de Dame la Pata, la asociación que está registrada allá, le había solicitado que esos perritos ya no los sacrificaran, que ya les había buscado un hogar. Y pues realmente al dar de cuenta de esto, los mandó sacrificar de inmediato, días antes de que fueran entregados. Bueno, pues terrible asunto, porque además pasa en una administración del Partido Verde en Yuridia, que encabeza Gerardo Gaviña, es el nombre del presidente municipal, ¿no? Sí, es Gerardo Gaviña, que es del Partido Verde, pero realmente ellos son este... Bueno, les voy a recordar un poco la administración de su esposa, Mariano de los Ángeles de Doña, ella sacrificaba a los perros electrocutándolos. También, bueno. Los electrocutaban, siempre han sido ellos sanguinarios, siempre han sido una asociación que no apoya... Perdón, unas administraciones que no apoyan a las asociaciones, incluso no respetan las leyes que... No, y estoy viendo las imágenes que nos hiciste llegar en lugares pues bastante poco adecuados, los perros están ahí en algunas jaulas, algunas mejor puestas que otras, menos provisionales, pero otros incluso en algunos remolques, con botes de chiles con agua, ¿no? Ajá, ajá, este, pues, primero, este, no los tienen acondicionados, este, no les dan de comer, según ellos que porque no tienen que darles de comer, pero estuve investigando y según son tres días antes del sacrificio que no les tienen que darles de comer. ¿Y los siguen sacrificando con estas... Ellos los tienen hasta por un mes sin darles de comer y sin darles agua, inclusive, pues, están a la intemperie sin una sombra para resistir estas altas temperaturas. Es una de las jaulas que vimos allí, una de las trailas. La autoridad municipal no ha dicho nada, ha tratado de platicar con ellos. Alejandro, sé que de repente no tienen buena comunicación contigo, pero estarían obligados a una postura sobre esto. Sí, claro, este, queremos que ojalá y nos puedan dar respuestas a todo esto. Ellos, ¿qué es lo que pasó con estos animalitos? Y, pues, realmente yo estuve hace unos momentos también, este, lo cual, pues, me corrieron de ahí. ¿Cuando estuviste tomando esas imágenes? ¿Te echaron para afuera? Sí, me echaron para afuera. Estaban haciendo transmisión en vivo para mi medio de comunicación y me echaron para afuera. ¿Y cómo tratan a las organizaciones de animalistas, a estos de Dame la pata? Este, pues, ellos, esta sesión, este, son personas que aman a los animalitos, personas que las quieren mucho. Y ellos trabajan, este, incluso dan su tiempo para estos animalitos, su tiempo y su dinero. Vamos a tratar de contactarlos también a ellos para complementar este testimonio. Te agradezco mucho que nos hayas compartido la información, las fotografías. Bueno, cuidado ahí, porque ya hemos visto que es agresivo este municipio de Yuriria con el trabajo de los periodistas. Sí, es por eso que yo me imagino que ellos también no quieren dar información debido a las represalias que se toman aquí en el municipio con estos gobernantes que tenemos. ¿Tú te refieres a la organización civil, a Dame la pata, que estén intimidados? La pata, sí. Ellos saben, porque siempre que hablan mal, las personas que hablan mal de la administración, pues, les cortan algunos beneficios o... Apoyos. Apoyos. Bueno, eso también habría que denunciarlo, pero bueno, hay que esperar a entrar en comunicación con ellos. Alejandro, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a ustedes por apoyar a todas estas asociaciones que, de verdad, ya es urgente que se pueda apoyar a esta asociación de Dame la pata. Muy bien. Estaremos muy atentos y muy buenas tardes. Sí, muchísimas gracias.